Ángela Aguilar, casi fue cancelada por un comentario que hizo la cantante donde decía lo orgullosa que está de ser 25% argentina. Esto ha causado que la mayoría de su público mexicano, se sienta ofendido, ya que no es la primera vez que la cantante se, ve involucrada en escándalos ya que también cantó el himno nacional mexicano, con el ritmo del himno americano, esto causó que todos pensarán que. Era una burla, pero esta vez si le callaron con todo, ya que los comentarios que le dejan en sus redes sociales son muy fuertes algunos diciendo, ya que te sientes tan orgullosa de tu 25% argentina vete acá a cantar tango y deja de lucrar con los mexicanos. Pero su padre Pepe Aguilar, no se quedó callado ya que anda respondiendo comentarios, y defendiendo a su hija. Según explicó Pepe, la abuela de Ángela, de parte de su madre es, argentina y por eso dice estar orgullosa, no entendió que lo que hizo enojar a su público no fue solo ese comentario han sido muchas pequeñas cosas, como cambiar el himno nacional mexicano o a veces cambia su acento dependiendo quien la entrevista, entre muchas otras cosas. Yo me mantengo al margen. No olviden suscribirse a mi canal, para que no se pierdan de mas videos como este. Y ya está. Y ya está.